En medio de un sencillo acto protocolario, la Armada Nacional de Colombia en Barranca Bermeja recibió repuestos para poner en marcha botes que permitirán fortalecer la operatividad y seguridad en la ribera del Magdalena. Nosotros recibimos el día de hoy un apoyo de repuestos, de transmisiones, de propelas, de bombas que nos van a ayudar a fortalecer la parte operativa del puesto fluvial. Yo llevo una semana en el cargo, pero una de mis misiones, aparte del acercamiento a la comunidad, ha sido fortalecer la parte operativa. Y es nuestra intención fortalecerla con el fin de aumentar nuestra presencia en el río Magdalena. Somos conscientes del incremento de robos de motores en la jurisdicción y de lanchas y ya con esa ayuda de la alcaldía es una ayuda tangencial que, mejor dicho, nos va a ayudar a incrementar la presencia y nos va a ayudar a ayudar a la comunidad. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, fue la encargada de hacer la entrega a esta fuerza militar que carecía de estos elementos para ejercer control en la zona. Bueno, esto es una primera parte que hoy entregamos de unos repuestos y unas herramientas para que la Armada Nacional pueda seguir haciendo su operatividad y garantizarnos la seguridad en el río que tanto necesitamos. Sabemos que el fortalecimiento que le podamos brindar de la administración municipal va a facilitar las labores que ellos realizan y que nos prestan en el municipio. Sobre el avance del proyecto del nuevo batallón, esto dijo el comandante del puesto fluvial número 31. Lo estamos ejecutando un kilómetro más arriba del puesto actual. La idea es que en ese puesto, en esa nueva unidad, funcione un nuevo batallón, una nueva unidad táctica que va a estar al mando de un coronel. Nosotros en ese momento contamos con una capacidad limitada. La idea es fortalecer esa capacidad con el fin de llegar a todas las comunidades ribereñas de la región del Magdalena Medio. Para ir dotando ya este nuevo batallón que esperamos que el próximo año esté funcionando con todo y pues desde ya nos estamos preparando para ello y también vamos a fortalecer en esta parte a la Armada. En medio de la entrega, el gobierno conoció detalles del primer puesto de monitoreo que existe en el país del Sistema Nacional de Seguridad Integral Fluvial que está ubicado en esta guarnición y que gracias al apoyo tecnológico con el que cuenta, garantiza la seguridad de las embarcaciones de mayor y menor calado.